¿Tu pequeño está listo para desbloquear su creatividad con un desafío tridimensional? Los cubos mágicos de Educate con 15 piezas son ideales para desarrollar la comprensión espacial y estimular el pensamiento lógico en los niños. Para armar y desarmar los cubos, aprenden sobre mecánica básica, coordinación mano-ojo y resolución de problemas. Cada pieza es una oportunidad para explorar nuevas formas y estructurar mientras se divierten. Desafía su imaginación y llévalos a otro nivel de aprendizaje con Educate. ¿Qué figura será la próxima que logren crear?